El terminal de transporte se proyecta al futuro para poder generar cambios que afecten positivamente el servicio del terminal. El terminal de transporte toma un nuevo rumbo con su nueva gerencia. Hasta el momento se han realizado cambios positivos que benefician y mejoran el servicio prestado. El gerente cuenta los planes y proyectos en los cuales está trabajando, como lo es una zona wifi en las instalaciones, cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento, entre otras. El terminal viene organizándose, tomando nuestras formaciones, vamos a mejorar la calidad, las condiciones de la misma terminal. A partir de junio se une la administración de la terminal con la copropiedad para mejorar unas condiciones físicas del edificio que le va a prestar un mejor servicio a la comunidad. Por ahora ya se ha establecido un horario hasta las 10 de la noche para informarle a toda la ciudadanía que pueden disfrutar de ese nuevo servicio que está prestando la terminal a todos los usuarios, que es hasta las 10 de la noche, todos los días. ¿Qué cambios y qué proyectos se tienen para mejorar la seguridad dentro y alrededor del terminal? Estamos revisando un proceso de cámaras que se va a iniciar. Si es posible vamos a buscar unos convenios con algunas entidades para ayudar también a la seguridad del sector. También se cuenta a partir de la fecha con un comando de policía o una estación, llamémoslo, démosle un término de policía que está prestando el servicio permanentemente en nuestra unidad. Y también aspiramos a contar con el acompañamiento del ejército con una unidad o dos unidades para brindarle seguridad a todos los ciudadanos en Fusagasuga. ¿Dentre los cambios que se han hecho hasta el momento también está el logo que identifica la empresa? La nueva imagen empresarial tiene un sentido y un símbolo muy importante. Son una familia que representa a la familia Fusagasugaña, de brazos abiertos, para recibir a todo el turista, a todos los ciudadanos que utilizan esta puerta de entrada a nuestra ciudad. Unos colores llenos de esperanza, de fe y un camino que nos lleva al crecimiento y a la prosperidad. Dentro de los proyectos también, tal vez a largo plazo se encuentra, por ejemplo, una zona wifi para el terminal de transporte y ¿qué otros? Estamos buscando ya mejorar esos servicios de wifi, servicio de recarga de celulares o aditivo que a veces las personas lo necesitan y la terminal ya va a instalar las tomas necesarias para ese tema. La clínica Loyola cuenta con implementos de última tecnología para ofrecer una precisión del 100% en todos sus tratamientos. Doctor, la clínica Loyola ofrece más de 30 años de experiencia para desarrollar todos los procedimientos relacionados con la parte de ortodonso. En realidad, hoy el privilegio de Fusagasugaña es contar con todos los especialistas de la odontología en un solo lugar y cirugía plástica además, brindándoles la máxima tecnología. Hoy estamos a niveles de las grandes ciudades de Colombia. La clínica Loyola ofrece también unos importantes avances tecnológicos, cuentan con implementos de alta tecnología, hablemos un poco de ello. Bueno, introdujimos la parte de regeneración de tejidos donde trajimos la maquinaria Fusagasuga. Hoy en día contamos con equipos centrífugos para obtener de la sangre de los pacientes los factores de crecimiento que nos permiten generar crecimiento de hueso y crecimiento de tejidos blancos. Ahora hablemos un poco de la parte estética. Los procedimientos no se realizan como tal acá en Fusagasuga. Acá se realiza la valoración y las cirugías se realizan en Bogotá. Si nosotros somos certificación ISO, somos calidad total, por lo tanto necesitamos cumplir con una serie de requisitos para la seguridad del paciente. Entonces nosotros tenemos un centro certificado en calidad en la ciudad de Bogotá, es un centro quirúrgico en el barrio El Country, al lado de la clínica El Country, donde contamos con todo el equipamiento que nos permite darle una seguridad absoluta al paciente. Doctor, hablemos de las garantías de los tratamientos. ¿La clínica Loyola ofrece garantía? Somos el único servicio en Colombia que damos 10 años de garantía por los implantes dentales. En cirugía plástica damos garantía total. ¿Manejan facilidades de pago para los procedimientos? Sí, nosotros tenemos todos los sistemas de tarjetas de crédito y financiación con los bancos. Nosotros estamos trabajando en la ciudad de Fusagasugá, de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12 del día. La ubicación queda en el barrio San Juan. La ubicación queda en el barrio San Juan.